En primer lugar, el Gobierno, y yo como presidente, manifiesta su absoluto respeto a las decisiones que ha tomado la Casa Real. Y manifestamos ese absoluto respeto por cuanto hay detrás de la decisión que ha tomado la Casa Real, que es la de distanciarse de supuestas conductas cuestionables y reprobables por parte de un miembro de la Casa Real. En segundo lugar, me gustaría recordar algo que parece obvio. En este país ha habido casos supuestamente de corrupción vinculados a partidos políticos, a agentes sociales, y no se ha cuestionado ni el sistema de partidos políticos ni tampoco a los agentes sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que se juzga no son instituciones, se juzga a personas. Y en este caso, don Juan Carlos ha dicho claramente que está a disposición de la justicia, si es que fuera necesario, como cualquier otro español. Gracias. 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 Gracias.